Buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos esperando a que llegue Lorenzo Silva, pero bueno, entre que llega o no llega, no sabemos si le va a dar tiempo. Vamos a comenzar. Muchas gracias a todos por venir. Hoy es mi nombre es Carlos Augusto, soy el director de la colección Estrella Negra de la editorial Cuadernos del Laberinto. Y hoy es un día muy importante para la editorial porque presentamos El viejo muere y la niña vive, que es el último libro de Julián Ibáñez. Es uno de los padres fundadores de la novela negra en España y para la editorial es un auténtico honor poder sacar a luz este libro. Voy a hacerle una pequeña entrevista a Julián. Estaría encantado de que en cualquier momento me interrumpan y participen de la conversación. Vamos a intentar desentrañar un poco qué es lo que esconde esta novela. Lo primero es el título. Julián, ¿de dónde sacaste este libro? Es una película muy conocida, Sim City, que he sacado un cómic y me llamó la atención la frase que es Al principio de todo con Bruce Willis. Bruce Willis y no sé, me llamó la atención. Yo recuerdo que Chandler decía que un buen título tiene que formular preguntas. Cosa curiosa porque tiene una novela que se titula La ventana alta que no sé qué coño pregunta formula. Pero bueno, luego tiene títulos buenos, el de Long Goodbye, The Big Sleep, que es el sinónimo de la muerte, que es como llamaban la muerte en los gángsters de Chicago. Y bueno, tiene buenos títulos, pero ese de La ventana alta me volvió loco a mí. Entonces, este es un título, no es demasiado bueno, pero bueno, puede valer. Te formula las preguntas que pregunta, dice, el viejo muere, la niña vive. ¿Y por qué se muere el viejo? ¿Quién le ha matado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué se queda viva la niña? Entonces, formula una serie de preguntas. Y ese es el título. Sonaba bien y ya está. El protagonista es Bellón, que es un personaje muy característico de toda tu obra. Sí. El protagonista es Bellón, que es un personaje que sus características entroncan con todo tu estilo literario, porque es un personaje marginal. ¿De alguna forma te identificas con él? ¿Siempre te han gustado estos personajes un poco en el límite? Sí, es el personaje con el que más me identifico de todos, por alguna extraña razón. Bueno, no extraña porque luego me he psicoanalizado yo solo y sé por qué me identifico con él. Me identifico mucho con ese personaje y he escrito más novelas con él y estoy muy cómodo con él. O sea, hasta que le doy una patada en el culo que ya no me interese. Pero bueno, de momento, de todos los personajes que he tocado, ese es el mejor. Y estos ambientes también sórdidos, en este caso, a diferencia de otras novelas tuyas, sí que son ambientadas en una ciudad, en otros casos es un poco ambientes más marginales y más rurales. ¿También te gustan el ambiente...? Eso me ha gustado siempre mucho, no en las novelas ya, sino en la vida real. Siempre me ha llamado la atención. Entonces, este auto-psicoanálisis que decía antes, me he llegado a la conclusión que es que yo de niño, por circunstancias de la vida, viví un poco eso. Yo viví aquí en Madrid siete años, en la plaza Tirso de Molina, los siete de los catorce años, que mis padres, que eran maestros, habían perdido la guerra, entonces abrieron una academia allí en la plaza Tirso de Molina y justo en frente de la academia, del portal, está la calle, que son diez metros de calle, está la pequeña placita donde jugaba yo el niño, estaba todo el día en la calle. Y en esa placita hicieron unos urbinarios, unos urbinarios pusieron unas barandillas. Inmediatamente anidaron aquellas barandillas, no sé si está el niño por ahí, no está, las putas, pero unas putas comatosas, o sea, lo que yo recuerdo de niño y de hijo. Entonces, yo sí recuerdo, por ejemplo, que jugábamos, donde estaban las putas es una zona de cemento, de los urbinarios, ahí jugábamos a las chapas y todo eso, casi entre las piernas de las putas, y hacíamos lo que hacen los chavales, bueno, esos chavales, con un espejo que llevó alguno un día tal, como no llevaban bragas, pues ahí me inicié en la botánica, digamos, por aquí del matojo y todo eso. Entonces, aquel mundo tenía el contrapunto, por ejemplo, de mis padres, que eran gente casi puritanos, digamos, eran muy severos, muy estrictos, y la calle era un mundo totalmente diferente. Entonces, ahora me he dado cuenta, yo digo, mi padre, el hombre que trabajaba un huevo, pues entre clase y clase quedaba allí, se asumaría al balcón y vería a su hijo, a lo mejor con el espejito y tal, digo, ese hombre qué pensaría, dice, mi hijo en vez de estar en Eton educándose, joder, ¿a dónde le tengo? Entonces, ese contrapunto, la calle, que para mí era un poco la libertad, supongo que ha sido fundamental en que a mí me gusten este tipo de personas, digo yo, no estoy muy seguro. ¿Y cómo nacen tus historias? Antes de empezar a escribirlas, ¿tienes toda la trama en la cabeza o va evolucionando a medida que escribes? Bueno, yo, hay una cosa que es en cine, que se hace, cuando se hace el guión, bueno, una cosa que es lógica, que hace todo el mundo, que es la escaleta, que es prepararte todo un esquema de lo que vas a escribir. Chandler, del que hablaremos mucho, él escribía según si le iban ocurriendo las cosas, y por eso sus novelas son caóticas, el argumento, pero él se lo podía permitir, pero los que no somos Chandler no nos podemos permitir eso. Entonces, una novela que tiene una cierta trama de misterio y tal, necesitas amarrarla un poco fuerte. Entonces, yo me hago una escaleta previa y como quiero divertirme luego escribiendo, cuando la escaleta me ha convencido, la dejo aparte un par de meses o algo así, que me olvide de ella. Entonces, empiezo a escribir todos los días un poco de la escaleta, de cosas que ya no me acuerdo. Entonces, me divierto no tanto como Chandler se divertía escribiendo, pero bueno, pero casi. Pero necesito la escaleta, porque si no, ¿qué ocurre? Que a lo mejor escribes una secuencia que te ha costado muchísimo y te gusta muchísimo, pero no encaja, y la tienes que tirar a la papelera. A lo mejor te ha llevado una semana, eso ocurre. Eso, esa entrevista que me habéis hecho el otro día, os lo contaba, eso se lo leí yo, yo trabajé en la sala de montaje de Olson Welles, de campanadas a medianoche, y con Olson Welles, o bueno, con Olson Welles, Olson Welles estaba por allí. Y le oí decir una vez, no allí, pero en una entrevista y tal, que un director, lo más difícil que tiene un director es la valentía que tiene que tener para una secuencia que te ha costado mucho, y al productor le ha costado un montón de dinero, pero no encaja en el montaje, tienes que cogerla y tirarla a la papelera. Y aquello me impresionó que dijera que Olson Welles, porque precisamente en Campanadas a medianoche, hay una batalla, si os acordáis de la película, una batalla en el fango, muy cojonuda, famosa, y estando yo en el montaje, habían rodado la batalla, y un día dijo que no encajaba, que había que hacerla otra vez, la batalla. Eso lo podía hacer Olson Welles. Aquí el productor era Emiliano Piedra, que es el marido de Ma Penella, y en aquel tiempo la película me acuerdo que había costado 96 millones. ¿Cómo le sentaría al Emiliano Piedra tener que rodar la batalla otra vez? Que cuesta un pastón. Pero era Olson Welles, ¿eh? Pero Olson Welles no le gustó, no encajaba, fuera. Otra batalla. Y claro, eso hay que ser muy valiente para hacer eso, ¿no? Y eso se me ha quedado a mí muy grabado. Por eso, la punta que me has hecho. Por eso de la escaleta previa, para no meter el remo mientras estoy escribiendo, y no ocurra eso. ¿Y los personajes? ¿Cómo los creas? ¿Te vas fijando en la realidad? ¿Hay parte de imaginación, parte de real? No, los personajes según vienen. Eso no sabes. Sí, algunos tendrán parte de algún personaje real que he conocido, y otros pues no sabes. Bueno, has conocido muchos personajes, no en la vida real, porque has visto mucho cine, muchas series, has leído muchos libros, etcétera, etcétera. Entonces tienes en la cabeza un batiburrillo de personajes, ¿no? Entonces, coges lo que necesitas y ya está, ¿no? Claro, lógicamente. Imagino que todos los escritores hagan lo mismo, imagino. ¿Y qué es, en tu opinión, lo que tiene la novela negra? Que parece que ahora mismo está de moda, aunque comentábamos antes que los libreros especializados en novela negra pues están todos cerrando, ¿no? Bueno, es que existe, con el nombre de novela negra, existe un malentendido. Se llama novela negra, ahora la llaman toda la novela policiaca. Pero la novela policiaca tiene dos subgéneros que son totalmente diferentes. Uno es la novela enigma, que es Agatha Christie, y decir, no, ni todo eso, y tal. Y otra, lo que llamamos novela negra, o novela americana, o half boy, que es la novela dura, que son Chandler, Hammer, bueno, los máximos, y que no tienen nada que ver. O sea, son dos géneros que la gente, bueno, la gente, normalmente los libreros y todo eso, hablando se confunde, pero son dos cosas totalmente diferentes. Yo creo que se vende mucho la novela enigma. La novela enigma se vende, Agatha Christie se sigue vendiendo muchísimo, y Simenon y todo eso. Se sigue vendiendo muchísimo. Y otros que aparecen nuevos, ¿no?, continuamente. En cambio, la novela negra tiene más difícil salida. Es una novela más difícil de leer, porque no es tanto el argumento, es una novela de situaciones y de personajes, ¿no? Es más difícil de leer. ¿Y crees que en estos tiempos de crisis la novela negra podría tener más éxito? Siempre se dice eso, que la novela negra, bueno, la novela negra, novela policía cangeral, novelas de evasión, en los momentos de crisis la gente tiende a evadirse, y por eso sale más la novela negra. No estoy muy seguro de que eso sea verdad. O sea, la verdad que no tengo ni puta idea. No lo sé. ¿Y cuándo decidiste tú dedicarte en exclusiva a la novela negra? ¿Cómo fue el momento en el que dijiste, bueno, esto es lo mío? Sí, bueno, primero como lector. O sea, yo leía de chaval, como leen todos los chavales, leía Gata Christi, etcétera, todo eso y tal. Y un día cayó en mis manos Cosecharrón, la novela de Hammett. Y, jo, eso me tiró de culo, totalmente. Me tiró de culo. Y adiós a Gata Christi, Simenon, y todo eso, ya no quise saber nada. Además, las cogía antipatía a ese tipo de novelas. Y entonces, ya desde entonces, novela negra como lector. Y como escritor, yo estaba entonces en la escuela de cine, había estado en la escuela de cine, en guión, y estaba escribiendo un guión. Y leí de Chandler, hay un libro de cartas de Chandler, a un muchacho que le decía cómo se empieza a escribir y tal. Entonces, le dijo, analiza e imita. Y ese me gustó mucho porque es un consejo como muy cínico. Pero, aparte de que es inteligente, porque si tú empiezas a escribir y no quieres imitar a tal autor, al final acabas imitándolo. O si quieres imitar a tal autor, al final, si tú tienes personalidad, acabas escribiendo lo que a ti te gusta. Entonces, me parece un consejo muy sencillo y muy interesante, ese consejo. Entonces, yo le seguí. Cogí una secuencia del guión y me puse a escribir estilo Chandler, naturalmente. Y, joder, no pasé pipa. Entonces, adiós cine, ni leches, y eso las novelas ya. Otra característica de tus obras, y en El viejo muere también, es la fuerza que tienen los personajes femeninos. ¿Crees que es importante en una novela negra que haya mujeres? Imagino en todas las novelas, negras, blancas y azules, todas. Pero ahí, pasa que en la novela negra, que son novelas de evasión, o sea, todas las novelas son novelas de evasión. Entonces, obviamente, el personaje femenino tiene que ser potente. Te tiene que hacer, imaginemos que es un tío el que lo lee, te tiene que hacer soñar, ¿no? Te tiene que hacer soñar. Por ejemplo, hay un fallo que yo siempre repito, García, siendo un tío listo, que hizo el crack, por ejemplo, que estaba muy bien hecho y tal, tiene un fallo, para mí, fundamental, que es la heroína del crack, poner un ama de casa. Y yo, joder, este tío que ha leído tanto y eso, ¿cómo puedes poner de heroína a un ama de casa? Eso me parece un fallo que es Rafa. Entonces, las mujeres en este tipo de historias tienen que ser mujeres con mucha personalidad, como Lauren Bacall, o sea, o como Rita Hayworth, o sea, mujeres muy potentes. Y eso me parece que viene hecho, viene dado así. O sea, nunca pondré yo de heroína a un ama de casa, ¿no? Con todo mi respeto a las amas de casa. En otra entrevista contigo, leí que a ti realmente te hubiera gustado ser como tus personajes, un tipo peligroso y un poco fronterizo. ¿Eso es cierto? Bueno, fronterizo puede ser fronterizo, pero peligroso no soy nada peligroso. Pero te hubiera gustado serlo. A todos los tíos les hubiera gustado el tío peligroso, ¿no? Sí, yo... Hombre, si... No es que he visitado mucho terrens y sitios así, pero bueno, siempre es una atmósfera un poco tensa y eso y tal. Entonces, mejor que seas un tío de dos metros y con buenos músculos, no un gafas como yo, asqueroso, pero bueno. Eso me recuerda... Yo siempre tenía amigos fuertes, por si acaso, sin buscarlo. Me recuerda a Joyce, que también era un gafotas y eso, era con Hemingway en París, pues se metían en peleras porque Joyce bebía y era muy matón y todo eso. Entonces le empujaba a Hemingway cuando le decía la pelea, entonces sacúdeles y tal. Hemingway que era un cachas, ¿no? Pues yo un poco parecido también. Siempre tenía amigos muy fuertes. Dime de tu última novela qué es lo que más te gusta. ¿Ya está? Sí. No sé, me parece precisamente el argumento. Cuando me preocupo menos el argumento, creo que el argumento está bien. Hay un misterio, ¿no? Y bueno, creo que eso... Normalmente no pongo en otras novelas tanto misterio. Pero en esta sí hay un misterio a resolver, sí. Y creo que es eso. Claro, me gusta luego el personaje como le tengo más novelas. Y sí, hay algún capítulo que me gusta más que el otro. Cuando va a follar a la tiesa por dinero y tal, que es una mujer solitaria y tal. Pues si algún día me piden un cuento voy a amangar la novela con vuestro permiso. Voy a amangar el capítulo y lo voy a mandar como cuento. ¿Cuando te sacas de Bellón le vas a echar de menos? ¿Cuando te has deshecho de otros personajes de otras novelas? No, si me saco de él no le pienso echar de menos. Por eso me deshecho de él, naturalmente. Pero luego no les... Una vez que en alguna otra cuando te has puesto a escribir no has echado de menos a un antiguo personaje. No, yo tengo un personaje, el primero que escribí que se llama... No, el primero se llamaba Ferreón. Pero el segundo que tengo cuatro o cinco novelas se llama Novoa. Y me llama la atención que mucha gente... Bueno, mucha gente, no mucha, algunos lectores así con los que me cuentan dicen ¿Por qué dejaste ese personaje? Me llama muchísimo la atención porque era un personaje no logrado del todo porque yo estaba tanteando yo no quería meter ni un policía ni un detective privado. Los detectives privados porque en España no son como en Estados Unidos. Aquí no pueden... Aquí si ven un asesinato o algo así tienen que ir corriendo a la policía ellos no pueden evadirse de eso. Y no creo mucho en los detectives privados españoles y la policía por razones obvias del tiempo del franquismo y todo eso pues tampoco me metía con policías. Entonces, ¿qué personaje sacaba? Tenía ese problema siempre. Entonces encontré este personaje pero nunca me acabó de encajar del todo bien pero me llama la atención que la gente me pregunta por él. Eso me deja un poco desconcertado. ¿Y cuál va a ser el futuro de Bellón? Pues estoy escribiendo otra con él y tengo otro par de ellas más y pues no sé cuando termine esta no sé la siguiente novela no sé. Bueno, tengo en medio empezado otra que no es Bellón es un... que se titula El secuestro de Chapapote porque fue una noticia que salió en el periodo igual habéis leído que me llamó mucho la atención. Chapapote era nombre de un galgo y le habían robado porque era un galgo joder valía la monta por la monta mil euros y el galgo estaba pagado en medio millón de euros una barbaridad y... bueno, leí la noticia del perigo y me llama la atención entonces he sacado otro personaje que es un un comercial de electrodomésticos porque yo tenía un amigo ahí en el pueblo que he ido con él a muchos pueblos a las tiendas y todo eso entonces bueno, ese es el protagonista de la historia no es Bellón pero esa es otra novela que tengo ahí aparcada pero en plan más más de risa y eso más más vacilona más que... ¿Sueles inspirarte en la prensa en las noticias reales que salen? En este caso sí en este caso sí creo creo que hay algún otro caso no me acuerdo me parece que hay algún otro caso en este caso bueno, es que me llamó el nombre del galgo me llamó la atención Chapapote está muy bien gracioso y luego cuando leí la noticia eso que costaba medio millón de euros joder me dijo sí sé que hay caballos que valen una barbaridad pero un galgo no sabía yo que podía valer tanto ¿entiendes la vida sin escribir? pues no es lo que he hecho prácticamente es curioso porque yo soy de yo soy de ciencias más que de letras a mí me han gustado más las ciencias siempre pero bueno es otras cosas de los virajes de la vida me metieron interno en un seminario de jesuitas yo que no era ni siquiera ateo y solo tenían letras no tenían ciencias desgraciadamente para mí entonces pero aquel colegio que era una mierda bueno era mierda yo estudié el bachillerato en cuatro sitios diferentes a cual peor o sea pero tuve una cosa buena aquel colegio y es que teníamos que hacer una composición dos veces a la semana los jueves y los domingos teníamos que escribir eso me enseñó a mí a escribir y ahí me hice yo escritor exactamente un colegio maravilloso en el sentido que no tenía biblioteca no leíamos libros no leíamos libros o sea escribíamos pero no leíamos libros sí teníamos algunas vidas de santos nada más era una cosa absurda o sea medieval totalmente medieval pero teníamos que escribir dos composiciones a la semana aparte de misas rosarios y todo eso como yo pasaba de todos absolutamente me dedicaba a ver vueltas en la cabeza lo que iba a escribir así me hice el mejor de la clase claro nosotros yo creo que también hacía lo mismo que yo más o menos antes hemos hablado de la diferencia entre la novela negra y la novela enigma y una de las diferencias es que normalmente las novelas enigma acaban bien algún día vas a acabar una novela una novela tuya va a tener un final feliz no lo sé no lo creo porque estás empachado de finales felices ya sabes el final feliz del cine americano tenía que tener siempre un final feliz ahora ya ha cambiado un poco pero antes es que era por fuerza tenía que tener un final feliz entonces has visto demasiado cine americano y has leído demasiadas novelas en que terminan bien entonces tienes un rechazo yo por lo menos tengo un rechazo a los finales felices no lo sé a lo mejor algún día pues empiezo a chochear y hago un final feliz puede ser no lo sé bien pues si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta nadie quiere preguntar si me gustaría que el propio autor nos hablase sobre el libro sobre el libro bueno pues pues no sé puedo contar la historia de pues el personaje es un tipo me llamo Bellón el mismo personaje en otro novela le llamo Florín no sé es un es un matón es un tío matón que su vida es un tío que se levanta por la mañana y lo primero que tiene que pensar es el par de billetes que se tiene que sacar para comer para moverse y para pagar la pensión eso todos los días es un hombre que no tiene ni ayer ni tiene mañana se vive perfectamente al día entonces hace pues trabajitos que le salen pues a los jugadores el que ha ganado pues necesita un escolta para ir a casa por la noche o a los subasteros o cobrar rentas de los pisos cosas de esos y y este hombre pues un un trabajo que saca es que tiene que ir a cobrar la renta a un piso a un chalet en las afueras de Madrid y el chalet pues llama a la puerta al timbre y todo eso no hay nadie pero está la cancela está abierta de un cerrojo pero está levantado y coge corre el cerrojo entra y entonces llama y ve una ventana abierta y tal entonces se mete en el chalet y le revisa no hay nadie pero si en una habitación encuentra que ahí parece ser que ha dormido una mujer pero la ropa de un hombre en un rincón la da una patada de la ropa y hay una pistola debajo entonces coge y se guarda la pistola y sigue buscando por la casa y encuentra en una escalerilla que da el sótano hay un pequeño servicio un pequeño baño allí abre la puerta y ve que hay un hombre y una mujer duchándose entonces sale por patas porque el hombre sale a por él sale por patas y nada luego se va y no pasa nada pero a los dos días ven los periódicos que han matado a una mujer en ese chalet ha aparecido una mujer muerta y ese es el arranque de la historia hombre acaba de llegar Loreto Silva por aquí pasa por aquí ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Lorenzo? muchas gracias por venir estamos Julián estaba hablando un poco del argumento de su novela y enseguida te cedemos la palabra así que cuéntanos un poco más no, no quiero contar nada porque tú no la compras bueno, entonces ocurre que él en ese cuarto de baño ha abierto la puerta mirado un poco y se estaban duchando con agua caliente y el vaho había empañado un poco el espejo y tal pero ha logrado me dio ver la cara del tipo que se está duchando que sale detrás de él al que estaba en pelota sale detrás de él pues se ve que es un tío duro y tal bueno, se va y a los pocos días pues ve que ha muerto una mujer y tal bueno le ocurren más cosas y le llama a un argentino para dar un pequeño golpe y tal que tiene que ver a un fulano entonces van a un bar van a ver a un fulano y el fulano que ha preparado el golpe es el tipo de la ducha ya no cuento más ¿no? Otra de las características de tu novela y ahora vamos con Lorenzo es que la policía normalmente también es a diferencia de otras novelas españolas la policía normalmente en tu novela es bastante corrupta está bastante metida en asuntos turbios porque en la novela negra no hay ni buenos ni malos todos son malos en la novela negra o sea a ver hay policías que duda cabe que no están corruptos y que son positivos pero lo mismo que hay maleantes que son buena gente o sea puede ser entonces eso es una mezcolanza y tal de todas formas en ese aspecto es una cuestión un poco digamos técnica porque entonces tiene más fuerza la historia si un policía que está investigando es corrupto a la vez añades un elemento dramático a la historia por ejemplo alguna vez que he escrito en el país vasco eso me interesaba mucho porque verdaderamente un policía allí estaba rodeado porque primero ETA está fechando la sociedad vasca en general al policía español pues le rechaza totalmente la policía vasca le rechaza y si es un policía y tiene la guardia civil al lado que se llevan fatal pues el tío está rodeado por todos los lados y si encima es un corrupto pues joder esto es la leche ya entonces por eso que me opinas de Lorenzo de la corrupción policial bueno buenas tardes ante todo y disculpas porque vengo tarde porque tengo un pequeño problema médico con mis hijos que están por ahí tengo una coja con un pie medio roto y no se han tenido un buen rato en el traumatólogo bueno luego si queremos hablamos de los policías corruptos voy a empezar a hablar de Julián y de la novela si os parece yo la verdad es que lo primero que quería decir es que bueno pues estoy muy contento de estar presentando un libro de Julián y le agradezco tanto a él como a la editorial que hayan pensado en mí para presentar esta novela aquí esta tarde porque además con Julián yo tengo una lo voy a contar esto se supone que es secreto del sumario pero me imagino que precisamente la revelación de secretos es no pues empezar a cometer delitos aquí lo más interesante yo tengo una espina clavada con Julián porque he estado dos veces en un jurado en el que él competía para ganar un premio las dos veces he votado por él y las dos veces he perdido entonces esto es algo que yo espero que se siga presentando a premios que en alguno esté yo y a la tercera pueda sacar adelante una de sus novelas como ganadora de un premio porque me parece que bueno no descubro nada para quien conozca el género en España pero quizá si es algo que está pendiente de descubrir para muchos lectores incluso para algunos de los lectores del género en España yo creo que Julián Ibáñez es probablemente hay un poco de competencia en eso pero si hay que elegir quién es el Jim Thompson español pues hay un par de nombres o tres y yo probablemente por uno de los que me inclinaría o por el que me inclinaría si me apretaran con una pistola butal a 100 es por Julián Ibáñez yo creo que nadie ha retratado en la novela policíaca española la novela negra como se la quiera llamar yo por las etiquetas no me peleo nunca igual que no me peleo nunca por otras cosas por la terminología nunca me he peleado pero creo que dentro del género negro policíaco criminal en España nadie ha representado además con tanta con tanta desnudez que quizá es lo difícil ¿no? lo que es el carácter de los delincuentes lo que es la vida al otro lado al otro lado donde donde suceden muchas cosas y al otro lado donde hay personas donde hay seres humanos no voy a decir seres humanos normales porque no sé muy bien lo que es un ser humano normal no voy a decir seres humanos como nosotros pues porque cada uno es de su padre y de su madre pero seres humanos seres humanos que funcionan con códigos que no son códigos tan distintos de las personas que no son delincuentes ¿no? gente que siente miedo gente que se mueve por interés gente que en un momento determinado como él acaba de decir puede tener impulsos nobles puede sacrificarse por ellos incluso puede tener a su manera un código ético yo creo que esto es algo que un código ético casi siempre soy generis pero hasta eso es posible al otro lado y yo creo que ningún escritor dentro del género negro español se mueve con tanta naturalidad y de una manera tan convincente en ese otro lado de la raya y además yo creo que le ha hecho otra cosa que para mí es muy valiosa el género negro está muy vinculado a las geografías esencialmente a geografías urbanas esencialmente a la gran ciudad sobre todo pues porque el modelo arquetípico de la novela negra y del cine negro es la novela y el cine negro norteamericanos y ese el imaginario el espacio de ese relato es siempre la gran ciudad norteamericana y cuando el género se mueve en otros ámbitos pues también la tendencia a lo mejor por imitación es buscar ese escenario buscar ese escenario en lo que pueda equivaler en nuestra realidad por eso pues quizá los centros principales de la novela negra en España sean Madrid y Barcelona quizá más Barcelona que Madrid porque se ha sabido vender mejor y ha sabido jugar quizá mejor las bazas los novelistas que han utilizado a Barcelona como escenario y a mí otra de las cosas que me interesa mucho de la obra de Julián es que revienta las posturas de esa geografía él tiene una novela que se llama Gilei que a mí es una de las que más me gusta de las suyas que sucede en Puerto Llano no sé si alguien bueno el que haya cogido el ave a Sevilla ha pasado por Puerto Llano seguro incluso a lo mejor si ha tomado uno de los aves que tiene muchas paradas pues ha parado en Puerto Llano es quizá un escenario que ningún otro escritor salvo alguno que hubiera nacido casualmente en Puerto Llano elegiría en España y es un escenario que funciona magníficamente y que aporta toda una serie de matices e incluso viene a redondear el desasosiego de la historia de una forma muy parecida como hacía Jim Thompson con esas pequeñas ciudades del medio oeste norteamericano en esta novela también también aparece una especie de desplazamiento del centro que a mí me interesa especialmente uno sabe que con esta novela a mí me me gana especialmente entre otras cosas porque sus espacios son Getafe Fue labrada Móstoles cuando el tipo quiere huir al principio de la novela como él lo ha contado ya no estoy arruinando nada pues hay un momento que el tipo dice bueno y salí de allí eché a correr y tiré por un descampado hacia Getafe a mí esto yo que vivo en Getafe chosa de paso me alivia que haya un escritor en España que sin ningún complejo agarra a su personaje y lo tira para Getafe no lo tiene que mover necesariamente por lasaña o por la papiés o por un barrio madrileño que todo el mundo conozca y que la gente asocia que se yo que cosas o por el Raval en Barcelona sino que el tipo entra en un chalen fue labrada y echa a correr hacia Getafe y además tal y como lo hace Julián pues inmediatamente se apodera de esa geografía y no solo nos lo creemos sino que además la convierte en espacio literario yo creo que uno de los grandes problemas de la novela negra probablemente sea la verosimilitud porque bueno hay muchas novelas negras el lector de novela negra ha leído también normalmente muchas historias y aparte de las que ha leído están las que le han llegado a través del cine todos creemos saber porque nos han contado tantas veces las historias creemos saber pues qué sé yo de huellas de móviles de coartadas de hasta allá sabemos de ADN y sabemos el que vea CSI pues cree saber muchas cosas y además en el género muchas veces pues se toman licencias y hay soluciones que muchas veces pues más van por la vía de impresionar al lector pues o con la truculencia del crimen o con lo inteligentísimo que es el investigador o con lo malísimo que es el monstruo que ponemos como delincuente a mí precisamente una de las cosas que más me gustan en los libros de Julián es que el huye completamente de estos fuegos de artificio todo es inquietantemente corriente los personajes no son súper dotados de hecho son gente que vive en la orilla y mucha de la gente que vive en la orilla pues vive en cierto modo por incapacidad por incapacidad de manejarse en el mundo normal no hay un intento por su parte de mitificar al delincuente desde luego no lo hay como se ha podido observar en las tres o cuatro alusiones que ha hecho no lo hay de mitificar al policía de mitificar al servidor de la ley pero tampoco al delincuente el hombre que protagoniza esta novela pues es y a mi es lo que me gustó de esta novela lo que más me llamó la atención de entrada porque me parecía una audacia y también me parecía una innovación esencialmente si hay que adjudicar una profesión a este hombre la única actividad que desarrolla de forma más o menos regular remunerada es la de soplón una actividad tan poco lustrosa como la de soplón 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 de la policía soplón de una inspectora con la que además uno no sabe muy bien si bueno le sopla por el dinero que le da la inspectora claro pero también pues porque la inspectora le hace tilín y entonces el tipo dice bueno pues inspectora que me gusta y tal o que me agarre el brazo de vez en cuando pues ya me doy un poco por pagado aparte del dinero es decir es un personaje es algo más que un antihéroe llamarle a este personaje antihéroe sería quedarse corto es un personaje mezquino es un personaje ruin en muchas de sus manifestaciones yo creo que lo más interesante de la novela y a ver cómo lo cuento sin destriparla porque este es un terreno un poco delicado lo más interesante de la novela es cómo este personaje que vive en ese escenario y en ese espacio marginal durante toda la historia está sosteniendo y la está sosteniendo además de manera continua a lo largo del relato digamos dos actitudes y curiosamente esas dos actitudes son opuestas son opuestas por un lado está digamos cooperando con alguien lo voy a decir así de manera muy vaga y por otra parte está maniobrando para que si alguien lo destruya y es capaz de hacer las dos cosas ¿por qué es capaz de hacer las dos cosas simultáneamente? pues porque las dos le reportan un beneficio a corto plazo más o menos grande y el personaje es capaz de hacer eso que a todos nos costaría muchísimo estar persiguiendo una cosa que es la contraria yo creo que a la mayoría de la gente nos costaría lo hace no porque sea un tipo excepcional sino lo hace precisamente llevando hasta las últimas consecuencias pues esa mezquindad esa forma de actuar guiándose simplemente por un interés perentorio porque realmente él no tiene otro horizonte y él no tiene otro horizonte que la supervivencia tiene varios párrafos que yo había señalado porque creo que son como muy emblemáticos no solo de esta novela sino de toda la obra de Juliano al menos de la que yo conozco pero hay uno que sí voy a leer uno en el que el personaje se describe a sí mismo y describe su vida lo describe en un solo párrafo son 15 líneas pero creo que son absolutamente concluyentes estuve dándole vueltas pero no acababa de encontrar la puerta por donde entrar quizás no había ninguna puerta seguramente mi vida era una esfera gris sin puerta y hueca también así que tenía poco en qué pensar mi vida solo duraba un día desde que ponía los pies en el suelo al levantarme hasta cuando los metía debajo de las sábanas nacía por la mañana y las palmaba cuando por la noche estrellaba la cabeza contra la almohada solo dormía 5 horas así que mi vida duraba 19 horas pero era igual porque todos los días eran lo mismo sucediera lo que sucediese pasarme la mañana sentado en un banco contemplar un desfile atracar un banco o caminar durante un par de horas para llegar a ninguna parte creo que es quizás la esta descripción explica no solo el personaje sino casi toda una filosofía ¿no? los policías bueno a mí hay otra otra cosa que quería subrayar ¿no? siendo la verosimilitud un problema fundamental de la novela negra quizás una de las decepciones más comunes que se lleva el lector de novela negra sobre todo el que intenta rastrear en todo lo que va apareciendo son precisamente novelas inverosímiles novelas escritas por personas que ni conocen como es el mundo del crimen ni conocen como trabaja la policía ni conocen como funciona siquiera la justicia ¿no? aquí pues los que además de lectores de novela negra somos abogados sufrimos muchísimo leyendo novela negra en España yo he llegado a sufrir de manera verdaderamente horrible porque bueno no solo por ejemplo que alguien sea capaz de contar una investigación policial sin que aparezca nunca un juez los policías son Juan Palomo se lo guisan y se lo comen todo y lo resuelven todo como si los jueces no existieran no tuvieran ningún papel en el sistema penal español ¿no? no solo es eso sino que uno llega pues por ejemplo a leer novelas donde en un momento determinado hay un juicio y el autor en lugar de haber hecho un esfuerzo que está al alcance de todo el mundo y que además en tiempos de crisis es completamente gratuito que es irse a la audiencia provincial de Madrid una mañana a verse 20 juicios que todos los días lo abren es gratis no es como el cine hay que pagar ahí tú entras gratis audiencia pública tú te metes de 15 juicios y empiezas a ver pues y tranquilos imposados y es algo que haya menores o es algo que haya alguna cosa así un poco escabrosa todo es público la justicia penal es pública se imparte en público precisamente para que no haya nada que ocultar ¿no? bueno pues en lugar de hacer eso lo que hacen es verse un par de episodios de la ley de los ángeles y entonces esos abogados que se acodan y dicen protesto y tal cosa que no sé si aquí hay un abogado en la sala pero no sé si hay alguno si se le ha ocurrido alguna vez el programa de Castilla acodarse donde está el juez y decir protesto donde está el testigo pues no duermes en el calabozo inmediatamente esa misma noche con toa y todo bueno pues ese problema que es un problema recurrente en la novela negra española desde luego es lo último que uno puede encontrar en una novela de Julián Ibáñez incluso a veces llega a ser un tanto perturbadora la verosimilitud porque cuenta vidas tan amargas y cuenta a veces situaciones tan tan duras que lo que más casi uno agradecería ¿no? que le pareciera que eso es un poco de ficción y que hay un poco de exageración y de ganar las tintas él es permanentemente verosímil y también los policías que aparecen son bastante verosímiles y yo me he preguntado muchas veces no sé cómo trabaja él la verdad es que no no lo sé lo he visto varias veces pero nunca he podido preguntarle no sé si por ejemplo conoce policías y si habla con ellos o con ellas pero los por ejemplo los policías que aparecen en esta novela son no solo bastante creíbles sino que además otra cosa que a mí me llama la atención están bastante puestos al día es decir tienen bastante que ver con lo que son los policías ahora mismo los policías de ahora no son los policías de hace 10 años son los policías de hace 15 ¿no? y aquí los personas que aparecen por ejemplo fundamentalmente la inspectora es bastante 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 creíble lo de los policías corruptos sí y termino con eso y si queréis pues luego ya hablamos de más cosas mi sensación es que la policía está compuesta por gente que es sensiblemente igual que la que hay en otras profesiones con una pequeña diferencia que la proximidad al filo es mayor y por tanto la exposición a determinadas cosas es mayor a partir de ahí pues yo sinceramente soy poco capaz de hacer generalizaciones no solo respecto de ellos sino casi de respecto de cualquier colectivo o respecto de cualquier grupo social yo diría que entre los policías la mayoría de la gente como ocurre en casi cualquier profesión intenta hacer decentemente su trabajo luego hay gente que está más capacitada y gente que está menos capacitada gente que es más fuerte mental y moralmente y gente que es más débil y por tanto pues bueno pues cada uno llega hasta donde llega en función de eso creo que la gente que bueno pues que se dedica a abusar de esa autoridad que tiene de esa posición de poder creo que es minoritaria algunos a lo mejor son honrados por convicción y otros son honrados por temor si un policía en un momento determinado le sorprenden en un renuncio pues un policía no es un diputado ni tiene aforamiento ni tiene al partido dispuesto a protegerle hasta que se demuestre su culpabilidad con vídeos irrefutables como le sucede a cualquier político imputado un policía imputado en un momentito se convierte en un apestado y se convierte en un apestado al que a veces ni siquiera sus compañeros le protegen o sus compañeros le protegen y no vale para nada cuando de hecho el policía español yo creo que tiene una cierta sensación de estar bastante indefenso en su trabajo frente a determinadas situaciones por ejemplo un policía español se lo piensa mucho antes de utilizar el arma y no es algo que que sea un secreto todos hemos podido ver hace no demasiadas semanas a los policías españoles a los que estaban a punto de rematar en el suelo con piedras todos llevaban un arma de fuego con 15 balas en el cinturón y ninguno lo sacó ni uno solo en ese momento en el que alguno de ellos estaba corriendo peligro inminente de muerte les puedo asegurar que en Estados Unidos habrían salido unas cuantas pistolas y se habrían llenado unas cuantas cajas de madera entonces bueno yo creo que en la situación algunos por convicción y otros porque no pueden pensar que van a tener un amparo del sistema sino a lo mejor todo lo contrario se piensan mucho cruzar la raya pero los hay los hay los hay y son exactamente como los describo además a mi me sorprende yo que algo he tratado también no sé no sé muy bien a quién te referías con la visión de los policías y además en mi caso no puede ser aplicable porque yo tengo tres novelas con guardias civiles corruptos nada menos que tres y no solo tengo tres sino que me ha interesado mucho ese personaje y he procurado conocer cómo se corrompen los policías cómo cómo los persiguen los policías de asuntos internos cómo reaccionan cuando los pillan es decir es toda una galaxia muy interesante y yo creo que efectivamente el detalle interesante de la policía corrupto es el que mencionaba antes Julián esa compatibilidad de un poco lo que decía de su personaje que es capaz de hacer a la vez una cosa y la contraria un policía corrupto un tipo que está haciendo cosas como yo he visto a un policía de uniforme pedirle a un tipo en un despacho aduanero el dinero del soborno y el tipo darle el dinero contarlo y decirle más eso lo he visto en unas imágenes no me lo han contado porque a ese a ese policía le pusieron una cámara oculta y le grabaron en directo pidiendo los sobornos con una desfachatez absolutamente increíble o por ejemplo he visto a un a un policía pasando droga pasando droga en un coche de uniforme también grabado con una cámara de video o por ejemplo esto ya es el colmo he visto a un un coche patrulla de policía ir a un poblado chabolista a recoger un cargamento de droga para traficar con él en el coche patrulla de uniforme entrando en la chabola del gitano que pasa la cocaína lo interesante de eso es que ese tipo por la tarde puede pillar a alguien atracando un supermercado vamos por caso una gasolinera y hará su trabajo hará su trabajo y hará su trabajo de policía es decir se convierte simultáneamente en policía y delincuente la pregunta que yo siempre me hago es ¿cómo funciona ese tabique mental? o sea ¿cómo construyen esas personas ese tabique mental que además pueden cruzar y descruzar a voluntad cuando me pongo en el lado izquierdo y soy delincuente y además soy implacable por entre las cosas me conozco la ley me conozco lo que hay que hacer para ser un buen delincuente y luego me paso al otro lado del tabique aquí estoy ahora haciendo de policía y si pillo a alguien o por ejemplo ese que está en un puesto fronterizo que está recogiendo el soborno por dejar pasar tabaco o por dejar pasar droga o por dejar pasar lo que sea luego de repente ve una sudamericana de 20 años que se baja un avión sudando y la para y la mete a hacerle la radiografía para encontrarle las 20 bolas en el intestino y para mandarla 8 años a prisión porque acaba 8 años a prisión esa chica y lo hace el mismo el mismo que está dejando pasar a los otros realmente es un personaje tan fascinante como siniestro o tan siniestro como fascinante antes estábamos hablando no sé si querías comentar estábamos hablando con Julián sobre el supuesto boom que hay de la novela negra y él opinaba que era realmente sobre que la que estaba triunfando era la novela enigma más que la negra tú ves esta diferencia evidente entre los dos tipos de novela crees que tiene más éxito la enigma que la negra que hay una especie de mare magnum que se mezcla todo la novela que triunfa la novela que triunfa más y buscando ejemplos pues a lo mejor hay que buscar no sé a ver para ilustrarlo le podría servir pues desde Larson hasta el caso Harry Cuever o por ejemplo aunque esta no triunfa tanto la de Perdida o la de o las de Camila Lechberg que esta sí triunfa bastante yo de esas novelas que realmente son novelas de diseño un poco yo tengo bien mi sensación con ellas que tuve cuando leí Harry Potter la primera vez todos mis amigos estaban fascinados con Harry Potter y yo digo bueno pues habrá que leer Harry Potter porque esto es tan bueno que hay que leérselo yo me leí el primer tomo de Harry Potter me costó una enormidad terminarlo la verdad es que lo terminé solo porque me pidieron que escribiera algo y me parecía deshonesto escribir sobre un libro sin haberlo leído hasta el final pero a mí esencialmente Harry Potter me parecía un pastiche un pastiche inteligente un pastiche que bebía de toda una serie de arquetipos de la literatura británica fundamentalmente bebías pues trocitos de Dickens trocitos de Eveling Wood trocitos de si has leído un poco de literatura británica esta chica lo que hizo fue montar un Frankenstein con las bazas un poco como Abba Abba fue un grupo sueco de gran éxito como recordamos todos los que tenemos alguna edad y muchos de los que son jóvenes incluso y dicen que Abba lo que hacía era que el cerebro de Abba o los cerebros que eran los dos de las barbas se estudiaban todos los números uno en todas las radios de todo el mundo y estudiaban ritmos estudiaban acordes estudiaban compases y entonces ellos lo que veían que se repetía estadísticamente los éxitos lo incorporaban como herramienta para hacer sus canciones canción tras canción era número uno número uno número uno o sea todas las canciones ya han sido tres dos o uno como decía el locutor aquel entonces yo creo que este tipo de libros son libros que volviendo al género que lo que hacen es pillar lo que les interesa de cada cosa entonces por ejemplo creo y estoy bastante de acuerdo en que la baza principal es el enigma la baza principal es te voy a poner aquí un secreto y te toca desvelarlo y además voy a jugar contigo porque te voy a poner el secreto delante de las narices en la página 5 te vas a dar 500 y hasta la 500 tú no vas a estar seguro podrás acertar de carambola pero no vas a estar seguro que es un poco digamos el el juego intelectual sobre el que se basa la novela enigma desde el gala un poco y estoy de acuerdo con él en que esa es la médula narrativa lo que pasa es que como esa médula se queda un poco corta y un poco insuficiente para los tiempos que corren pues entonces se pescan cosas de la novela enigma pues por ejemplo que se yo en lugar de ambientarlo en una casa de la campiña británica con mujeres solteronas y hombres ociosos pues se mete a los personajes en una trama de crimen organizado trata de personas prostitución de menores siempre todas estas cosas son muy dan punto de morbo adicional y entonces se le da una especie de decorado de novela negra pero que no importa tanto salvo en algún caso que yo creo que ya sí que se aleja de la fórmula de éxito no importa tanto reflejar por ejemplo de forma realista o de forma fidedigna o verosímil el mundo de la trata de personas lo que importa es que haya muchos momentos muy escabrosos en eso y que esos momentos sean especialmente sórdidos y que perturben especialmente al lector o por ejemplo pues se puede meter un policía y se puede en un momento determinado explorar el procedimiento policial el procedimiento forense el procedimiento legal pero también como un decorado también como un decorado en el que muchas veces pues te das cuenta de que Larsson es un buen ejemplo Larsson que es un escritor bastante hábil aunque demasiado prolijo a mi juicio juega a todas estas bazas y por ejemplo la última novela juega a la baza del procedimiento aparecen policías hay un largo juicio yo tuve la ocasión de conocer a un escritor sueco que también es abogado y entonces bueno yo el sistema legal sueco lo conozco por encima sé más o menos de dónde viene viene el sistema germánico y tal pero no para conocer realmente un sistema legal tienes que trabajar allí por ejemplo para saber cómo es un juicio yo a este escritor que es abogado le pregunté el juicio que cuenta Larsson en la novela al final tiene algo que ver con un juicio real o que puede hacerse en Suecia o me miró así y me dijo absolutamente nada esto una fanfarria con abogados jueces para jugar las cartas que él quiere jugar que es la de jugar con ese secreto con ese secreto ominoso que arrastra al personaje en el fondo nos remite un poco siempre a la lengua como centro como 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 volumna como viga maestra del edificio y si es posible y si es posible que eso funcione más que bueno a mí no tengo por qué hablar hipotéticamente en una de mis novelas no es importante el quien haya cometido el crimen es tampoco importante que desde la primera página se empieza a plantear cuál es el bueno qué es lo que ha pasado y en realidad la novela indaga otra cosa aparte de cómo se puede llegar a probar un crimen más allá de la convicción que tú puedas tener porque para condenar a alguien por un crimen no basta la convicción del policía tiene que haber pruebas que sirvan en un juicio aparte de eso pues hay otras cuestiones y si notas que hay lectores que con eso se sienten muy decepcionados ellos al final terminan la novela y dicen ¿y dónde está mi conejo? al final el autor tiene que sacar un conejo y cuando les das una novela así alguno dice ¿y dónde está mi conejo? pero no hay más ¿dónde está la sorpresa? ¿dónde está la traca? ¿dónde está el matasuegras del final? no lo veo lo echan en falta el libro este de Harry Cuever no sé si lo han leído pero lleva esto casi al paroxismo es un pueblo de 200 habitantes donde yo creo que hay 350 sospechosos en el pueblo de los habitantes hay 350 sospechosos y el libro es tan gordo porque va recorriendo como todos y cada uno pueden haber matado a la niña yo cuando iba por el sospechoso número 44 a mí me importaba un bledo quien hubiera matado a la niña quien fuera sospechoso yo quería que yo acabara ya por amor de Dios y al final cuando acaba con una solución que es la más rocambolesca posible pues te das cuenta que la solución es tan rocambolesca porque en ese libro hay cosas como que por ejemplo llega a haber hasta 3 personas en ese pueblo de 200 habitantes que tienen el mismo modelo de coche deportivo del mismo color y yo digo pues Dios esto ya es forzar la mano y forzar la máquina o sea que probablemente cuando alguien adopta soluciones tan extremas y tiene éxito por la vía de forzar el enigma pues tenga razón Julián voy a mostrarme más o menos de acuerdo y para acabar teniéndoos a los dos aquí quiero que me habléis porque los dos sois grandes admiradores de Chandler ¿qué tiene Chandler? Chandler está superado sigue siendo el top en el género negro Julián bueno a mí sí luego he dicho yo después de leer a Chandler me barro un poco todo lo demás en el sentido de que Chandler lo decía él además lo que me interesaba era el estilo es un estilo muy peculiar en Chandler te das cuenta que casi no tiene un párrafo en que no tenga algún toque de alguna metáfora brillante o una reflexión inteligente o alguna cosa siempre tiene casi no se salva ningún párrafo casi no se salva ningún párrafo había sido poeta Chandler domina muy bien el lenguaje y todo eso entonces lees otras novelas o sea de género negro y te saben a nada a una paella donde no hayas echado especias por ejemplo tiene de todo pero se han olvidado las especias siempre me saben un poco a eso por eso me cuesta mucho arrancar y meterme siempre de ir una novela tengo empezadas 20 por ejemplo pero no sigo con ellas porque siempre vuelvo a Chandler porque Chandler sabes que abres por donde abras tienes un párrafito y ahí tienes algo y ahora hombre inteligente y muy ingenioso siempre tienes ingenio y vienen diálogos y son de un ingenio no todos pero de vez en cuando que te caes para atrás o sea es tremendo entonces para mí Dios luego no lo ha superado nadie ni de lejos dice otros dices Hamet y tal mi Hamet que le leí antes que Chandler me gustó muchísimo también he leído por supuesto las 5 novelas y todos los cuentos me han caído en mis manos pero creo que es mejor yo prefiero otros prefieren a Hamet por lo que sea yo prefiero a Chandler yo exactamente igual somos minoría esto no es normal normalmente en una mesa de autores de novela negra siempre eran a Hamet pero yo es que lo ha dicho él y lo decía Chandler Chandler en una carta lo dice así de contundente todo empieza en la poesía y Chandler es el poeta es decir en sus novelas hay poesía y la hay a cada paso hay poesía en el título desde el título ya hay poesía mientras que otros en el título arriesgan un poco nada Chandler ya empezaba arriesgando en el título y construyendo una imagen poética desde el propio Tiago y es verdad que se puede hacer ese ejercicio que es un ejercicio que cuentan muy pocos escritores abrir un libro de Chandler al azar leer un párrafo y ver que ese párrafo tiene densidad y tiene gancho y te golpea yo realmente a mí Hamet a Hamet hay que reconocerle lo que el propio Chandler nos conocía es el precursor es el que digamos a partir de de lo que había habido antes de él básicamente la novela británica de misterio ¿no? de enigma y tal y algún tipo de novela así más más social norteamericana pero poco articulada ¿no? pues él es el primero que hace un artefacto ese artefacto artístico llamado novela negra ¿no? sacó la novela del jarrón dice Chandler y la echó a rodar por las calles y además tuvo él construyó el arquetipo y Chandler reconocía estar en Dios la comunidad es decir que él supo lo que tenía que hacer cuando leyó a Hamet pero también dice algo así como que cuando leía a Hamet decía aquí está mucho de algo nuevo y muy potente pero no está todo lo que podría haber y hay que hacer el empeño por poner algo más y ese algo más tiene que ver con estilo algo más tiene que ver con el lenguaje algo más tiene que ver con la poesía con trascender la historia que estás contando y eso Chandler lo hace sistemáticamente tenía la capacidad para ello tenía yo a Chandler la verdad es que un consejo por ejemplo que siempre le doy a quien lea inglés es que no lea traducciones no hay ninguna traducción española que le haya hecho justicia a Chandler Chandler tiene probablemente una de las mejores prosas en lengua inglesa del siglo XX y no hay ninguna traducción española y yo incluso las últimas alguna la he prorrogado yo no hay ninguna traducción española que le haga justicia porque es un grandísimo escritor los grandísimos escritores son muy difíciles de traducir o sea te puedes acercar pero es imposible traducir al 100% textos tan ricos como los que tiene Raymond Charles para mí desde luego es el número uno yo incluso puedo decir algo más bestia yo sin Raymond Charles no escribía novela negra no habría llegado nunca a la novela negra yo de hecho pertenecía a otro espacio yo era lector de Kafka de Proust de Musil a mí no se me había perdido nada de la novela negra hasta que no leía a Chandler cuando leía a Chandler descubrí que que podía intentar algo dentro de la novela negra ¿Quién hay alguna pregunta más? ahora que también ha venido Lorenzo alguien quiere hacer alguna pregunta y por cierto es otro detalle que es por eso quería leer un trozo porque calificar el estilo de un escritor con palabras siempre es muy beneficioso es mejor leerlo Julián es uno de los escritores españoles de novela negra con mayor voluntad de estilo y además que es reconocible y que es reconocible leyendo un paro esto también es difícil de conseguir muy bien pues ahora es el momento de comprar esta novela que evidentemente se va a convertir en un clásico y que el autor se la firmen muchísimas gracias a todos por haber venido y gracias a ustedes dos por haber y gracias a la Casa del Libro por habernos dado acogida a este actor muchas gracias un segundo